Hola que tal familia bonita bienvenidos a este su canal yo soy Susana y si mis amores hoy me los traje a Sodimac. Esta tienda me encanta mis amores porque tiene muchísima decoración y para muestra basta un botón vean esos candelabros los que acabamos de ver transparentes y estos también están hermosos mis amores este es un centro de mesa vean los colores que tiene rojo y dorado con unos toques y que se ven elegantes 499 pesos déjenme decirles que este Sodimac se encuentra en el centro urbano ahí en avenida primero de mayo en Cuautitlán Iscali estado de México. Ese lugar les va a encantar mis amores porque tiene de todo está Sodimac, está Coppel, está varios orianas, está Suburbia, está Waldos, está Parisina, bueno Joy también está entonces les va a encantar mis amores eh todo ese esa esa área de pues de negocios establecimientos está muy bien y vean estos dispensadores 199 pesos son de cerámica y están bien lindos vean esos dos colores y aquí está otro dispensador aquí hay dos figuras que es Santa y el Reno 149 pesos déjenme decirles que ustedes saben que yo voy a diferentes lugares y pues obviamente yo me doy cuenta en los precios esta tienda tiene precios mucho muy accesibles a comparación de otras tiendas chicas no voy a mencionar los nombres de las otras tiendas pero sí quiero decirles que esta tienda tiene muchísima mercancía muy bonita de buena calidad y aparte buenos precios vean este es el set de tres candelabros candelabros y 69 pesos si o sea la verdad es que está muy bien hay hay varios este Sodimac bueno yo yo he recorrido tres uno aquí en Cotitlán Iscali otro en Tlanepantla Gustavo Vaz en Gustavo Vaz Tlanepantla Estado de México y en Naucalpan también hay otro vean estos candelabros están bien bonitos chicas 299 pesos no me pagan chicas no 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 crean que yo les digo o sea yo les digo porque a mí me gusta esa tienda 119 pesos esas botellas vean que lindas están chicas igual si ustedes pueden o quieren este pues hacerlas realizarlas pues también sería muy bonito estos más pequeños 209 vean estos chicas 55 pesos la verdad es que yo grabo con mi con mi celular y no pues no tiene el mismo este pues la misma belleza la verdad en vivo se ven hermosas vean estas copas 219 pesos que están espectaculares chicas es en serio ustedes van a decir ay Susana eres bien exagerada no mis amores es en serio están bien bonitas vean estas otras vean los colores así como tornasol 129 pesos bueno les recuerdo que este es Sodimac tal vez en su localidad o en su estado no haya ustedes pueden meterse a internet y checar si les pueden mandar su pedido o sea porque también pueden hacer su pedido por línea y ver si les pueden mandar su pedido hasta donde ustedes estén porque yo sé que hay muchos Sodimac alrededor de la República Mexicana así que vayan a este a internet y chequen hasta donde puede llegar su pedido y realicen su pedido la verdad es que no se van a arrepentir yo compro mucho aquí me gustan muchísimo los precios y pues bueno vean esto es para que se vayan dando ideas de cómo decorar chicas todo lo que venden todo lo que está aquí en la mesa todo aquí lo venden aquí lo venden miren qué hermoso se ve vean este árbol está precioso vean es esa figura así a donde es como una macetita que ahorita se las voy a enseñar vean aquí se ve la macetita y ahorita se las voy a enseñar se ve bien bonita chicas este árbol pues obviamente gira las ramas están todas las ramas están al 4x3 pagas 3 y te llevas 4 hay diferentes colores diferentes modelos vean estas ay cómo se llaman se me fue la onda chicas bueno todos los colgantes todos los colgantes todos los ornamentos aquí los vas a encontrar vean qué bonitos están las esferas ya me acordé las guirnaldas esas las de colores ay se llaman guirnaldas y aquí más o menos les ponen para que ustedes se vayan dando ideas ya cada quien al gusto lo va a decorar me encanta que todo por secciones vean este del rosa hay sección del rosa del rojo del dorado del azul no alcancé como siempre no alcancé a grabar todo chicas es que créanme que tienen muchísimas cosas de navidad muchísimas desde que desde que entras inmediatamente tienen ahí todo ubicado como la sala una sala un comedor una cocina así todo navideño y la verdad decoran muy bonito vean estos candelabros están bien padres y no están caros ahí están las las canastitas que les digo que nada más las empotraron así en el árbol y se ven geniales no están caras chicas no están caras y también quiero que vean estos pavos reales hay dos colores que es rosa y blanco híjole hermosos que están chicas vean vean como lo pusieron con uno fue más que suficiente para que tu árbol se vea elegante y hermoso chicas mis amores si no se han suscrito apóyenme por favor suscribiéndose denle un like o sea dedito arriba porque es bien importante para mí mis amores si les está gustando ayúdenme por favor apóyenme de esa manera suscribiéndose además es gratis vean que hermosos aquí les mostré los dos que hay están hermosos chicas esos pavos reales 639 pesos pero están grandes están grandes vean estos relojes les vuelvo a repetir no alcancé a grabar todo es más yo creo que con dos videos más medio medio acabo de 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 grabarles tienen muchísimas cosas mis amores muchísimas ustedes pónganme en los comentarios si quieren que les siga grabando de esta tienda y yo con mucho gusto lo voy a hacer 299 pesos esos cojines vean estos hermosos mis amores yo rápidamente quiero mandar saluditos a mi amiga Adriana Anaya también a Oralia Moreno Ibarra ella nos ve desde Monterrey Nuevo León también a Moni Salgado a Estrella García a Otilia de la Rosa a Mari Carmen Lara a Natán a también a María Armida Vadillo a Betty Fe a Yanni Vielma y a Irma González muchas gracias por estar aquí gracias por ser parte de esta familia tú también gracias porque ya tienes tiempo con nosotros y sigues aquí gracias que Dios te bendiga y si aún no has escuchado tu nombre ponte atenta porque la próxima eres tú si no te has suscrito apóyame suscribiéndote dale dedito arriba porque es bien importante para mí ponme un mensajito porque yo te voy a contestar y mis amores vean esos pinitos no son de vidrio no son de vidrio y se ven hermosos parecen de vidrio pero no lo son y no están caros chicas no están nada caros esos yo los acabo de ver en otro lugar en mil doscientos pesos de verdad vean todo esto que tiene Sodimac les recuerdo que es Sodimac México y pueden entrar ustedes a este por internet a checar a donde están pues esas esos establecimientos o esos este eso esas esos pues eso Sodimac sí a ver si si hay en su localidad esos locales o no sé miren vean este globo está hermoso chicas está hermoso así como con su cubetita su canastita no vean aquí mi esposo me dice yo creo que lo van a apreciar más si yo lo levanto y dije bueno está bien ok mil cuatrocientos noventa y nueve pesos mis amores quiero decirles algo busca la presencia de Dios no importándote lo que digan los vientos o las tormentas en este día refúgiate en los brazos de Dios porque ahí estarás seguro o segura que Dios te bendiga y pasando a otra cosa vean ya vieron algunas botitas algunos gorritos 159 139 dependiendo chicas y también hay colores estas coronas hay coronas de todo tamaño estas son coronas de adviento porque miren ahí se ve para las velas y todo eso 999 999 pesos están muy bonitas están grandecitas hay coronas que tienen de diámetro así como unos 70 esta esta chicas se ve así como simple porque les vuelvo a repetir no se aprecia bien por mi celular pero están bien bonitas mira aquí traté de que ustedes vieran alcanzaran a ver como esa telita están bien bonitas miden como 70 centímetros de diámetro chicas están grandes y se ven muy bonitas muy elegantes aquí hay otras les recuerdo que este es Zodimac chicas Zodimac México y está en Cuautitlán Iscali Estado de México hay mucho Zodimac porque Zodimac está creciendo a pasos agigantados eh vean que hermosa está si ustedes la pueden recrear pues háganlo chicas aquí la cuestión es que ustedes se den ideas de que colores miren por ejemplo aquí como pueden decorar una mesa que le pueden poner que colores como se vería bueno dense ideas porque ese es el objetivo de que yo vaya a diferentes lugares a a que ustedes eh puedan percibir lo que más les gusta recrearlo comprarlo o este pues lo que ustedes quieran mis amores eh yo nada más les doy las ideas si ustedes deciden a dónde comprar a dónde eh cuánto comprar o sea ustedes son las que deciden siempre y vean qué hermosa mesa aquí nos pusieron y pues ustedes sabrán les recuerdo que si no se han suscrito apóyenme suscribiéndose y denle un like por favor de esa manera me van a ayudar muchísimo dedito arriba es bien importante para mí mis amores y mis amores yo con esta toma me voy despidiendo deseando que el todopoderoso esté con ustedes todos los días de su vida porque así lo prometió y pues como siempre me despido mis amores diciéndoles adiós diciéndole diciéndole Gracias.